Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Así es amigos, desde ayer el insider Daniel RPK ya había reportado que el día lunes 20 de mayo comenzaría la preventa para los boletos de Deadpool y Wolverine en los Estados Unidos. A pesar de que todavía falta un poquito más de dos meses para su estreno. Pero el día de hoy las cuentas oficiales de la película lo hicieron oficial con este pequeño póster publicitario muy minimalista como la mayoría que han sacado. Todavía no hay fecha para la preventa de boletos en Latinoamérica, pero todos sabemos que la preventa para los boletos de Deadpool y Wolverine será una locura como lo fue Spider-Man No Way Home hace 3 años. Así que la preventa también comenzará muy pronto. Recuerden que la preventa de Spider-Man No Way Home comenzó 29 de noviembre y la película se estrenó el 15 de diciembre, al menos aquí en México. Lo que me hace pensar que la venta de boletos para Deadpool y Wolverine comenzará el próximo mes en la última semana de junio. Así que prepárense si quieren conseguir sus boletos, al menos yo ya tengo mi estrategia si es que la página en línea se satura y explota. Eso lo aprendí con Spider-Man No Way Home. Vamos a ver cómo es la reacción del público con la preventa de la película en Estados Unidos. No creo que ellos agarren a trancasos por unos boletos, o bueno, no lo sé, los estadounidenses están muy crazy. También reportado por Daniel R. Coupé, se promete que el día de mañana para promocionar la venta de boletos se lanzará un avance de un minuto de la película. La preventa comienza a partir de las 12 de la mañana, pero este tipo de avances nunca salen a esa hora, así que muy probablemente salga a las 6 de la mañana ahora en Estados Unidos, que sería a las 4 de la mañana aquí en México. Es por eso que cuando nosotros despertamos ya están los avances promocionales cuando comienza la preventa de boletos para una película en Estados Unidos. Así que esperemos un nuevo teaser trailer mañana, esperemos noticias sobre la preventa en Latinoamérica y si el video te gustó, por favor regálame un me gusta y suscríbete a este canal para juntos llegar a los 250.000 suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos de Deadpool y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, ¡adiós!